Subastas Mecum, Anaheim, California. El sur de California es considerado el lugar de nacimiento del autodeportivo. Es toda una cultura. Anaheim es una ciudad de autos. Es divertido ver autos deportivos del año 30, 32 y 34. Hay mucho amor y mucha plata en estos autos. Este será nuestro tercer año en Anaheim. Lo anhelamos. Nuestra sede principal y el sudeste de Wisconsin se ponen muy fríos. Entonces toda la familia Mecum, cuando hay un fin de semana cálido, dicen, vayamos a algún lugar cálido. La cultura automovilística de California está muy bien en Anaheim. La gente de acá ama los autos. Hay muchos Volkswagen y Porsche y modelos europeos y muchas excentricidades que no se ven en otra parte del país. Ya llegó. ¿Qué pasa, Adana? Pedí el doble de cebollas para que esta gente sufra cuando hable con ellos hoy. Esto es como la corte del rey donde todos lo ven comer. Eso me gusta. Es así en su casa, tienen que pelear por las obras. ¿Por qué crees que estoy tan flaco y los demás tan gordos? Dado que Sam será el último acá, hagamos la reunión. Durante 15 o 18 meses tuvimos esta carrera por los Ford GT y los precios están subiendo cada vez más. ¿Cuántos postores ausentes tenemos registrados? Cuatro. ¿Son cuatro? Sí. ¿Aparte de los que están en el salón? Sí. Somos de los que resuelven sobre la marcha. Cuando vamos a subastar un auto, conversamos y al instante decidimos lo que haremos. Pero hoy tenemos una situación única con el Ferrari y tenemos una situación única de conseguir más postores para el Ford GT. ¿Tienes alguna palabra sabia que decirnos, Sam? ¿Qué deberíamos hacer hoy? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué tenemos que hacer bien? Ahorren plata y búsquense otro trabajo. Estábamos hablando de que tenemos cuatro apostadores en un auto y solo dos personas en los teléfonos. ¿Y qué? Contrata más gente. ¿Listos para trabajar? Claro. Sí. ¡Diez mil es la oferta! ¡Diez! ¡Quince! ¡Veinte! ¿Veinte mil? ¡Quince mil! ¡Diezas y siete mil! Me llamo Ibarle Jeans y este es mi Oldsmobile del 55. En todo este lote de excelentes autos de los 50, este Starfire del 55 se destaca porque rara vez vemos Oldsmobiles. Chevys y Ford, sí, Oldsmobiles no. Este auto es muy especial. Mi familia llegó a los Estados Unidos en 1961. Mi primo nos recogió y vi este enorme auto americano rojo. Él me miró y yo lo miré, nunca lo olvido. Siempre busqué un Oldsmobile del 55. Finalmente, hace 14 años compré el auto. El 55 fue un año asombroso y simbólico para los autos americanos. Y no puedo imaginar cómo se sentiría este caballero. Al venir de Europa y enamorarse de estos autos, muchas personas en los Estados Unidos comenzaban a enamorarse de estos autos. Esto empezó a incrementarse a mediados de los 50. Muy rara vez vemos un Buick, un Oldsmobile y un Pontiac, así que es muy lindo que todo se centre en uno de los grandes autos de mediados de los 50. Este es uno de los mejores. Era el más grande y lujoso que podías comprar. Pintado en dos tonos, un clásico de los 50. Llantas de franjas blancas, eso me recuerda a la década de los 50. Espero que alguien que ame este auto lo compre y lo ame tanto como yo. Esta es la primera vez que vendo un auto en una subasta. Ok. Entonces... Vas a pararte acá y yo te diré qué está pasando. Cuando oferta eres tu auto, es tu decisión. Yo te diré lo que tenemos y puedes decir sí o no, y trabajaremos con eso, ¿ok? De acuerdo, ok. Bien, gracias. Bien. ¿Quién da 25 mil o 30 mil? El auto está acá, el auto está acá. Por allá ofrecen 25, dicen 30, dicen 30. Tengo una oferta de 30 mil. Ofrecen 40 mil. Tenemos 40 mil. 40 mil dólares. Tenemos 45 mil dólares. ¿Te gustaría vender tu auto? Son 45 mil. Cuando alguien tiene una propiedad antigua por mucho tiempo, se pone muy emotivo por quién va a poseer el auto. Siempre está ese pensamiento escondido de que, si tengo cuidado de a quién se lo vendo, podría tenerlo de vuelta otra vez. Ofrecen 46. 46 mil dólares. Excelente. Ahora 47. Queremos 47 mil dólares. 47 mil. ¿Te sirven? ¿A dónde vamos? Sobre 50 mil, creo. 47 mil es plata. Antes de que el auto entrara en la subasta, casi cambié de opinión sobre venderlo. Tenía que tratar de controlar mis emociones. No quería colapsar. ¿Cuánto quiere? Más. Quiero, por lo menos, 50. Las ofertas se detuvieron en 47 mil, pero el vendedor insiste en que quiere 50. Así que parece que tenemos que alcanzar esa suma para vender este auto. Tenemos 48. ¿48? 49. ¿Quién da 49? 49. ¿Te sirven? 50. La oferta es de 49 mil. ¿Queremos 50 o 52? ¿Quién ofrece más? 49. Estamos en 49. Gracias. Esperamos a ver si ofrecen 50. Llegamos a 50. Se levanta la reserva. Llegué a 50 y él dijo, ¿es todo? Y yo le dije, está bien. No hay reserva. ¿Quién ofrece 51? Tenemos 50. Queremos 51. Vendido en 50 mil dólares. Bien. 50 mil dólares. Buena elección, amigo. Cuando terminó, fue una sensación extraña. El auto se vendió y era como si alguien viniera en la noche y se lo llevara. Al final, mi sentimiento de pérdida pasará. No es la plata, es el auto. Algo que el vendedor tiene que recordar es que él tiene la última palabra cuando tiene la reserva. Sí, es su primera venta, pero cuando tienes la última palabra, te quedas calmado y sereno y así te irá mejor. Soy Ryan Getzlaff. Este es mi Ford GT Heritage Edition. Ryan Getzlaff es alguien importante. Es el capitán de los Anaheim Ducks en la NHL. Y anotan. Ryan Getzlaff lo consigue. Todos los aficionados del hockey lo conocen. Si traemos personas como él a nuestra subasta y traen un Ford GT Heritage, es algo muy importante para nosotros. Toda mi vida he amado los autos y veía a mi papá hacer cosas en el garage y desde entonces siento satisfacción por los autos. Los automóviles, su historia y su pasado nos involucran a todos a lo largo de nuestra vida. Empecé comprando muchos autos y nunca estaba contento en realidad por más de dos meses y tenía que comprar un auto nuevo. Así que terminé involucrándome con una franquicia donde puedo tener acceso a esto. Subastaremos el Ford GT el sábado en la tarde. Tenemos grandes aspiraciones con este auto. Por desgracia, estaré en Los Ángeles en un juego con los Kings el sábado. Tendremos el auto Akai, Fraser y todo el equipo estarán caminando por el lugar. El mercado del GT aún está muy activo. Es fenomenal. Espero que él gane el juego del sábado y nosotros ganemos mucha plata con el GT Heritage. Lo más llamativo de la subasta será el Ferrari 275 GTB de nariz corta de 1965. Uno de los autos más emblemáticos en el mundo. Es uno de los autos que todos conocen e identifican. Así que tenerlo en Anaheim demuestra el nivel de esta subasta. Subastas Mecum, Anaheim, California. Me llamo Jim Lattin y este es mi divertido Ford Sedán de dos puertas de 1934. No sé por qué esta vieja caja de basura está entre autos de 20 y 30 mil dólares. Pero es un auto divertido, así que vale la pena. Llamo a Jim, el gran tipo. Es un hombre de autos y de motocicletas desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo interesante de este auto? Su motor SB Ford del 34 con dos volantes. Tienes el acelerador de un lado, el embrague del otro, así que este es uno de los autos más extraños que hayamos vendido. Tienes que ver a tu compañero y tienes que girar a la derecha como corresponde y luego a la izquierda como corresponde y luego te preocupas de que alguien pise el freno, el embrague y luego el acelerador. Es un gran aparato y se desplaza muy rápido. La última vez que vi algo así fue en Driver's Head y el tipo a mi lado pisaba el freno, entonces no arrancaba. Teníamos mucho tiempo libre, no había mucho que hacer, así que era algo que se podía hacer en ese momento y lo hicimos por diversión. Cada vez que lo usaban, había una fiesta en algún lado, es un objeto de diversión. Tenemos una reserva muy baja en este auto y nos hemos divertido con él. Ya es hora de dárselo a alguien que lo disfrutará. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Escuchamos más ofertas. ¿A dónde quieres llegar con el expreso de Tijuana? ¿Cuánto quiero por él? Sí. Unos 14. Sí. Para nuestra compañía, todo merece la pena intentarlo. Es lo que sabemos desde siempre, estar dispuestos a intentar cualquier cosa. ¿Te sirven 11 o 12? No, cierto. Bueno. Quizá. Quizá. Depende de cuánta cerveza bebas. Sí. Un Ford Sedan Hot Rod del 34. Es un auto exclusivo para elecciones de conducir con motor SV McCullough. Este auto se ofrecerá en una lista de venta y no puede registrarse para circular por las calles. Se requieren dos conductores con licencia para este auto. Uno en el embrague y el otro en el acelerador. Yo me encargaré de la subasta. Cuando estacionan, ¿quién recibe el ticket? ¡Tú! ¡Qué gracioso! El del acelerador. El dueño quiere llegar a 15 o 17 mil. Comenzamos la subasta con una oferta de 10 mil. ¿Quién da más? ¡10 mil! ¡Son 10 mil! ¡10 mil es la oferta ahora! Comenzamos con 10 mil dólares. Entonces dije, ahí vamos. Pensé que habría más interés. Ahora la oferta se mantiene en 10. ¡12! ¡12 mil! ¡14! ¡Llegamos a 12 mil! Ahora llegamos a 14 mil. ¡14! Estamos en 14. Hay una buena actividad con este auto y cuando tienes una oferta temprana hay bastante posibilidad de que vendas el auto. Llegamos muy rápido a 14. Esa era mi reserva. Se levanta la reserva en 14 mil. Queremos 15 mil. ¿Quién ofrece 15? No hay reserva. Venderemos este auto. ¡Queremos 15 mil! ¡15! ¿Quién ofrece 15? ¡Vendido en 14 mil dólares! ¡Gracias, Jim! ¡Te lo agradezco! ¡Vendido! Solo espero que el nuevo dueño se divierta tanto como nosotros. Estaba feliz con lo que obtuvo. Estoy seguro de que está involucrado en algún otro proyecto ahora mismo. ¡Lleva la plata a casa! ¡Se levanta la reserva! ¡120! ¡Lo logramos! Me llamo Michael Schultz y este es mi Plymouth Superbird del 70. Compré este auto alrededor del año 2000. Lo tuve por casi 15 años y me divertí mucho con el auto. Lo llevé a muchas muestras de autos, lo conduje en la pista, lo fotografiaron para muchas publicaciones, pero ya es hora de seguir. Tengo otros proyectos de autos en los que estoy trabajando. El Superbird es un ícono coleccionable. Es un auto que cuando era nuevo no se vendía. Duraban en los concesionarios algunos años. Este auto no fue creado para que tuviera éxito en las exhibiciones y no lo tuvo. Pero donde tuvo éxito fue en las pistas de carreras de NASCAR. Su gran ala atrás y la parte frontal que parece una nariz son detalles que hicieron a este auto tan popular e incluso hoy es muy valioso. Mi padre se retiró de Chrysler. Traía a casa todos los Chryslers fabulosos antes de que yo pudiera conducir. Ahora que puedo conducir, puedo ir y comprar los autos que él tuvo. Esto es algo que se repite una y otra vez. Tienes un vendedor que tuvo un padre amante de los autos. Todos tenemos un padre o un tío o alguien que amó los autos. Y entonces nos transmitieron esa pasión. Mi reserva es de 150 mil dólares, pero ya veremos qué pasa. Lote 96, un Plymouth Superbird de 1970. Un motor de 7.2 litros, 4 velocidades y ganador de muchos premios. El Plymouth Superbird de 1970 se abre paso al centro del recinto y la subasta comenzará ahora. Ahora, comencemos. Es un Plymouth Superbird de 1970. Cuando el auto entró y llegó a la subasta, yo estaba un poco nervioso. Sentía mucha emoción. Había muchas luces. Vi que todo pasa muy rápido, así que va a ser emocionante. No sé qué va a pasar, pero pasará algo. En cuestión de minutos esto se acabará. Eso es seguro. Seis bocas, 390 caballos, 7.2 litros. Podría decirse que tiene el mejor motor de desempeño en la calle durante la década del 60 y a principios de los 70. 100 mil dólares. Comienza la subasta. ¡Vamos! Queremos 100 mil dólares para empezar. 100 mil para empezar. ¡Bien! 75. Ofrecen 75. 85. La subasta está muy movida desde un principio con este auto. Ofrecen 110 mil. ¡Bien! La subasta del auto iba muy rápido. No tenían que esforzarse mucho. Las ofertas eran buenas desde el principio. Tenemos 110 mil dólares. 110, 11, 12, 13, 14. ¡Por acá! ¡115! 115 es la oferta. ¿Quién da 120? Hasta ahora la puja va muy bien. Estamos en 115. Estamos muy cerca de donde queremos. ¡120! ¿Quién ofrece más? Tenemos 120 mil dólares. La subasta estuvo muy emocionante. Los negociantes me rodearon, venían y me decían, el valor está subiendo. Hay un par de postores por el auto. En realidad, ellos iban y venían. Y yo miraba el contador y las ofertas subían. ¡125! 125. Queremos 130, George. 125 es la oferta. 125. ¿Qué estamos haciendo? Podemos ganar más plata. Es cierto. Ya tenemos 125. Tenemos 125. Hay que lograr que el vendedor levante la reserva para que el precio suba y terminar el trabajo. Parecía estabilizarse y me dijo que si levantaba la reserva, el precio podría subir más. ¿Qué hacemos? Tenemos una oferta de 125 mil por el Superbird del año 70. Es hora de levantar la reserva para ganar un poco más. Sí, levanten la reserva. Sí, 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 sí. ¡Se levanta la reserva! 127 mil 500 es la oferta. 127 mil 500. ¿Ofrecen 130? A la una, a las dos y a las tres. ¡Vendido! 127 mil 500. El pollo loco Jorge. ¡Vendido! Tan pronto como se levantó la reserva, llegó otra oferta por 127 mil 500. La que al final fue la oferta ganadora para este Superbird del año 70. Cuando el auto se vendió, me sentí aliviado porque se terminó. Los días más felices son cuando consigues un auto y cuando lo vendes. Ahora que la subasta terminó, buscaré una cerveza. ¡Véndelo! ¡Qué bueno verte! ¿De qué año era el auto que destrozaste? Un Ford del 46, verde. Ese que casi te atropelló es un Ford del 46, así que mejor aléjate de esos. Me llamo Jeff Pittman y este es mi Volvo P1800S de 1965. En los 60 tuvimos grandes autos potentes en Estados Unidos, pero en Europa tenían cuatro cilindros y seis cilindros que eran los motores populares. Por lo general, un Volvo es un auto familiar, muy amigable y seguro. Pero el Volvo deportivo de mediados de los 60 no se ve muy a menudo. Tuve un compañero de cuarto que era de Suecia y el primer auto que se compró era este, pero era un modelo de 1972. En una ocasión salió del país y me dijo, puedes conducir el auto. Entonces fui, vine del trabajo durante un mes y me enamoré de este auto. Es un auto que siempre me fascinó y uno de los pocos que nunca he conducido. Un Volvo P1800S, modelo de origen sueco, motor de 1800 centímetros cúbicos reconstruido con cuatro velocidades. ¿Lo ha visto mucha gente? Sí. Sí. Tienes algo diferente de lo que tenemos acá hoy. Así es. ¿Quieres 22.5? Lo vas a conseguir, Jeff. Tienes todo el espacio para eso. Así será. Eso es lo que quiero. Tiene que llevar un 2 adelante. Tiene que ser un 2. Sí. Ok. Es uno de esos autos que tienes que tener a la persona adecuada que le esté buscando en el momento apropiado para poder venderlo. Empezamos con 30 mil. Son 30 mil. No, mejor con 20. Y la subasta comienza en 20 mil. No, la subasta comienza en 10 mil dólares. Comenzaron con 30, luego bajaron a 20 y luego a 10. No podía creerlo. ¿10? ¿Bromean? Creo que el mejor atributo del Volvo 1800 también afecta su valor, porque su atributo es que es un auto seguro y confiable, que dura para siempre. Y eso no se suele esperar de un auto deportivo. 18 y ahora 19. La oferta es de 19. ¿Quién da más? Estamos en 19, para que sepas, porque le dije al subastador que tiene que empezar con un 2. Así que si alcanzamos los 20, tendremos una buena plata. Correcto. 20 mil. Y luego levantamos las reservas. Sí, eso haremos. Sí. Será como dijiste a los 20. Nadie ofrece 20. Se cierra la subasta. La oferta debe ser más alta. No te desanimes, habrá otra oportunidad. Sí, es cierto. Muy bien. Uno nunca sabe. Gracias. Gracias. 19 mil. La oferta continúa para el Volvo del 65. 19 mil no es ganancia para mí. Luego de todo el costo de restauración y transporte, no vale la pena. Lamentablemente no tuvimos mucha acción de ofertas hoy en el recinto. Pero con suerte podemos encontrar a alguien que haga una oferta y aún podemos venderlo antes de que nos vayamos este fin de semana. Me llamo Kirk Zanella. Este es mi Woody Internacional de 1941. La razón por la que compré un Woody es porque a mi hija le gustaron los asientos corridos y podía moverse dentro del auto. Vivimos en la playa en Manhattan Beach y es muy común en la comunidad de playa con el surf. Los Woody en el sur de California son parte de su cultura. Hay grandes reuniones donde puedes ver más de 100 juntos. Eso no lo ves en ninguna otra parte del país. Es el auto de la cultura del sur de California. Este auto está inmaculado. Pero lo que es más impresionante aún es lo raro que es. Construyeron solo 18 cuando empezaron y quedan menos de media docena. El interés, las multitudes alrededor de este vehículo. Yo nunca había visto uno. Y pienso que los postores van a enloquecer con este. No lo usamos mucho. Es por eso que se me ocurrió intentarlo acá y ver qué pasa. Lote 141. Un International Woody Wagon del 41. Número 14 de 18 fabricados. Conversión de 12 voltios. Motor reconstruido y transmisión de 4 velocidades. Y ahora empieza la subasta. Queremos 115 mil. ¡Sí! Tenemos 30. Son 30. 30 mil dólares. Son 30 mil dólares. Ahora 40. Estamos en 40. Ahora 50. 50 mil. 60. Pasamos a 60. Son 70 ahora. 70 mil dólares. 70 no te sirven, ¿cierto? No. ¿Ah? No. Es una explosión de adrenalina. Ves que los números suben y esperas que alcancen el objetivo. 80. Ya casi llegamos a 85 mil dólares. 80 te sirven, ¿cierto? Consigue 85. Te conseguí 80. Vendamos el auto. Te conseguí 80 grandes. Tenemos 80. 80. Son 80 mil. Sí, 80 mil dólares. Levántala. Se levanta la reserva. Ahora ofrecen 85 mil dólares. Son 85. Cuando levantamos la reserva, el precio empezó a subir. Ya tienes 90. Eso es. ¿Tenemos 90? Sí. 95. La oferta es de 95. 100. ¿Eso te sirve? Me viene bien. Muy bien. Dile a tu papá que te lleve a comprar ropa bonita. Último llamado. ¿Quién ofrece 110? 100. 100 mil dólares. Vendido en 100 mil dólares. Gané 100 mil, así que me fue muy bien. Muy raro en realidad. ¿Y se vendió? Sí, en 100 mil dólares. Increíble. Tengo sentimientos encontrados. Me alegra que alcanzara la cifra, pero sé lo mucho que ella ama este auto y vamos a encontrar otro que será su próximo favorito. ¿Quién da más? ¿Quién ofrece 57? Estamos en 54. Son 54 grandes. Estás de espalda. Eso es. Ahora ves al frente. El capitán de los Anaheim Ducks está acá con nosotros, Ryan Getzlaff. Bienvenido a Subastas Mekum. Nos alegra tenerte acá. Gracias. Me alegra estar acá. Mucho gusto. Me alegra conocerte. A mí también. ¿Cómo estás? Me alegra conocerte. Soy Ryan, encantado de conocerte. Les traje unos regalos. Mira eso. Sé que lo usarás. Me preferiría que uses la mía, pero bueno. La pondré junto a la de los Hawks. Muy bien. Me dieron una camiseta de negociante. Me encantó. La acepté con gusto. Intentaron darle una a Frank y él le soltó propaganda de los Black Hawks. Frank tiene boletos para la temporada de los Black Hawks, así que defiende sus colores. Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Qué harás el sábado? ¿Tienes planes? ¿Puedes volver a la subasta? Tengo un juego el sábado. Mañana nos vamos a Los Ángeles para prepararnos para el juego. Pero me encantó estar acá. Subastaremos el Ford GT el sábado. Quiero estar acá para eso. Claro. Pero me mantendré al tanto con ustedes. Cada vez que subastas un auto es extraño. Te emocionas. En especial acá porque nunca sabes lo que pasará. El sábado me encantaría estar acá. Sería muy divertido porque nunca vi un auto en ese precio. Va a ser divertido. Voy a mirar mi celular desde el juego. De seguro tendré un montón de llamadas de Fraser contándomelo todo. ¡Sí! ¡Oye, oye! ¡Vamos, Anaheim! ¿Quién va a ofertar? ¡Vámonos! ¡Véndanlo! ¡Llévenselo! Entrando tenemos a un Bel Air Bubble Top del 62 con un motor de Corvette sobrealimentado bajo el capó. No puedo esperar a que salga. Me llamo Sean Sperman y este es mi Bel Air Bubble Top del 62. El término Bubble Top o techo de burbuja en español se debe a la forma que hacía la línea de techo fastback, lo que dejaba una gran área para las ventanas. Los Bubble Top del 62 son populares de todos modos, pero este está muy bien en este estilo Restomod. Tiene el motor de un Corvette LS9, pura roca sólida, a prueba de balas. En realidad es una estructura de calidad superior de un auto restaurado. Lote 162, un Bel Air Bubble Top del 62 Restomod con un motor Corvette LS9 sobrealimentado. ¿Estás listo? Eso creo. ¿Ya estamos acá? Acá estoy. Esta es la primera vez que vendo en una subasta. ¿Por qué no intentarlo? No lo hice antes. Será una buena experiencia. Vine con mi hijo, así paseamos y podemos ver otros autos. Es una buena ocasión. No hemos hecho nada aún, Frank. 65 grandes y te vas a casa. Sí, quizás por el motor. Sí. Bromeamos con los vendedores en la subasta. Es parte del negocio. Se supone que esto es divertido. No que seas un manojo de nervios y te comas las uñas. Todos deberían divertirse haciendo esto. Me conseguirás más de 100. Eso es para calificar. Así es, así es. Así es, si ese es el caso, tienen que trabajar en su comisión también. Oh, rayos. Ahora tengo dolor de cabeza. Me gusta. ¿Te gusta eso? Queremos 150, 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 150. ¿Cien? ¿Aca? ¿Cien? ¿Cincuenta. Son 50 mil dólares. 50 mil dólares. Este es un auto de alta gama. Hay resto mods y autos Pro Tour y luego están los autos que superan a los mejores. Sin duda, este vale unos cientos de miles. Sí. Tenemos 90, 90, 90. Son 90. 95. ¿Te sirven para algo? Bien. Él quiere más de 100 mil. Y con un auto como este, sin duda vale la pena cada centavo. Tenemos 90. La oferta es de 90 mil dólares ahora. 92 mil 500. Tienes 92.5. Tenemos 92 mil 500. ¿Quién da 95? Dame 90. ¿Qué quieres hacer? 87.5. 89. 87.5. 89. 87.5. Tengo un cuarto de millón en ese auto. Entiendo. Próximo caso, su señoría. 88.5. A veces tienes que hacerle saber que se les acabó el tiempo y que tienen que tomar una decisión. Toma la plata. Dame 90. 87.5. 89. 87.5. Eran como dos toros. Discutían por 1.500 dólares de diferencia y se decían 89, 87.5. 89, 87.5. Tengo un cuarto de millón en ese auto. Lo entiendo. Próximo caso, su señoría. Si estás esperando mil dólares más, hay gente que estará de pie ahí por una hora. Dije eso para que él se diera o Frank se diera. No me importaba quién lo hiciera. Teníamos que seguir con otro auto. 87.5. Hecho. Está bien. Se levanta la reserva. Bueno, ahí tienes. 92.5. 92 mil 500 es la oferta. Vendido. Vendido. 92 mil 500. Vendido. Teléfono. El Chuck. Había dos postores telefónicos y el de la izquierda compró el auto por 92.5. Cuando vendí mi auto me sentí aliviado. Estaba estacionado desde hace tres o cuatro meses, así que ahora pasamos a otro proyecto. Y solo en unos momentos empezará una nueva subasta, señores. Les traeremos un modelo que les va a encantar. Soy Linda Cavallo y este es mi Mercury Comet del 65. Mi esposo amaba los autos deportivos, amaba los autos nostálgicos. Esa era su pasión. Este Comet es fabuloso y es el predecesor del Funny Car. Esta es una réplica muy bien hecha de cómo lucían esos autos en esa época. Eran muy divertidos. Compramos una carrocería que estaba podrida, huecos por todos lados y él comenzó a repararla. A la mitad del trabajo estaba muy enfermo. Tuvo un accidente cerebrovascular y no pudo hacerle nada más al auto. Me dijo, antes de morir, que quería que su auto funcionara. Me pidió que buscara un fabricante de autos deportivos y le di tres nombres. Y el primero era American Hot Rod. Conocí a Linda porque su esposo Spike me llamó un día y quería hablar de su Mercury Comet. Cuando en el mundo de los coleccionistas de autos hay una conexión con una verdadera leyenda como Boyd Coddington, es muy difícil superar eso. Y Dwayne Meyer salió de la tienda de Boyd y sigue haciendo autos de alta calidad, pero un poco diferentes a su mentor. Sabía que los días de Spike estaban contados. Entonces me concentré en lograr que subiera al auto y que pudiera dar un paseo. Luego de tres o cuatro meses de trabajo, llamé a Linda, su esposa, y le dije, ven acá y tráelo. El auto está andando y estoy seguro de que quiere oírlo. Dwayne lo llevó a dar una vuelta. En ese entonces mi esposo no estaba presente todo el tiempo debido a la demencia. Él iba y volvía, pero tan pronto lo metimos en ese auto, él regresó y tenía una sonrisa enorme. Se formó un fuerte vínculo entre Dwayne y el dueño de este auto y funcionó de tal manera que terminaron el auto antes de que el señor muriera. Él estaba esperando ese paseo en el auto. Relájate, todo saldrá bien, todo está bien. Si no se vende, entonces no se vende. No tienes nada que perder porque tienes una reserva. La reserva del auto es de 75,000. Sé que quizás lloraré cuando se lo lleven, pero sé que se lo tiene que llevar alguien que pueda cuidarlo. Un Mercury Comet AFX réplica del 65, 427 cabezales de aluminio y un ventilador Hampton, art card con transmisión automática y una extraña parte trasera. Alguien que me dé 100,000, acepto 100, alguien que tenga 100, alguien que tenga 90, 80, 40, ¿qué tal 40? Alguien que tenga 50, sí, por allá dicen 50. Tenemos 50, son 50, 50, 50, 50, 50, mil dólares es la oferta. El auto es una réplica de un auto de carrera Comet. La mayoría de las personas que tiene una réplica, esto es algo que ellos recuerdan, luego lo quieren. Es un auto muy difícil de encontrar. 60, y ahora 65, ¿quién tiene 70? Alguien que dé 70, podemos llegar. 70,000, ¿te parece bien? Sí. 65, 65,000 dólares es la oferta. Se cierran 65, 65,000 dólares. Cerrada esta subasta, 65,000 dólares. Continuamos. Está bien que no se vendiera. Esperaré hasta que pueda obtener más o lo que vale, porque hay mucha plata y mucho tiempo invertidos en esto. Todavía está muy apegada a ese auto. Puede que no sea el momento adecuado para venderlo. A pesar de que el auto no se vendió, aún estoy feliz de traerlo a casa. Puedo seguir disfrutándolo hasta que se venda, y estoy feliz con eso. ¿Cómo lo disfrutarás? ¿Viéndolo? Te haré conducirlo. Trato hecho. En minuto seguiremos la subasta de Anna Gein. Tenemos un par de pesos pesados con el Ferrari 275 de 1965. Nariz corta, como lo llamaban. Y algo moderno contrapuesto a eso, un Ford GT Heritage del 2006. Un par de grandes autos. No puedo esperar para verlos. Subastas Meco, Anaheim, California. Antes tuvimos el Volvo P1800 del 65 en el salón de subasta. No se vendió, pero la oferta continuó y conseguimos una oferta y lo vendimos en 22,500 dólares. Así que el vendedor puede irse feliz, aunque su auto no se vendiera durante la subasta. Pronto será el turno del Ford GT. Ryan estará en todo el partido contra los Kings, así que lo más probable es que el auto se subaste mientras él está jugando. Uno de los autos más hermosos en todo el mundo de autos de colección. Un Ford GT Heritage Edition del 2006. Ya hablamos de él, acá está. El mercado del Ford GT acaba de explotar. Vendido. ¡Sí! Vendido. 335,000 dólares. Vendido en 335. Los precios están subiendo cada mes. En los 30 años que hago esto, nunca vi algo así. Ford hizo un muy buen trabajo al imprimir el espíritu original del Ford GT de mediados de los 60. La Heritage Edition da un gran paso adelante. El éxito en las carreras de estos autos a finales de los 60 ostentaba la misma combinación de colores. Eso es lo que hace tan valiosa esta versión particular. Es por la combinación de colores y la historia que representa. No sorprende que sean en este momento los modelos de Ford GT más valiosos y los más buscados. Scott, todo el año hemos visto a los Ford GT batir precios récord. Pero siendo sincero, la mayor parte de estos autos son casi cero kilómetros. Lo que tenemos acá es un auto que está preservado y mantenido inmaculadamente. Pero este tiene alrededor de 9,170 kilómetros. Cierto. Los precios no paran de subir. Así que tenemos a un vendedor que espera una gran venta. Pero al mismo tiempo, los autos que traen de primera calidad tienen menos de 10 kilómetros o menos de 100 kilómetros. El Heritage que vendimos en Monterrey por 510 mil dólares tenía solo 161 kilómetros. Será interesante ver lo que unos cuantos kilómetros pueden afectar al precio. Lote 155.1 Un Ford GT Heritage Edition del 2006 con 9,170 kilómetros. Un GT Heritage Edition de 343 fabricados. Para eso estamos aquí. ¿Quién tiene 700? Pueden ser 500. Pueden ser 200. Dicen 200. Ofrecen 200 mil. ¿Quién da más? ¡250! Ofrecen 250. La oferta inicial fue de 250 mil dólares. Comenzó bien, pero no es suficiente. Tenemos 300. Queremos 350. 350. Hay 350 mil dólares. Vamos a 400. A 400 mil dólares. ¡350! 360. 70. Escucho 70. Escucho 70. Ahora 80. ¿Quién da más? Son 375 en total. No, esa cantidad no me sirve. No puedo. Claro. Ok. ¿Cuánto debo tener para convencerte? Necesitamos que el primer número sea un 4. Teníamos un trato con el vendedor. Teníamos un comprador profesional y ambos nos tenían contra la pared. Intentaban incluir nuestras comisiones en su oferta. El auto cuesta casi 400 mil dólares y no hay forma de venderlo. ¿Cómo vamos? 375. Esa es la oferta. ¿Cuánto quiero ofrecer? 375 en total. ¿Y ellos piden? 391. ¿Están fuera? Sí. Solo perdemos 16 mil dólares para venderlo. No sería la primera vez. ¡No! Queremos 400 mil dólares. Tenemos grandes aspiraciones con el precio del auto. Y sabemos que su valor no dejó de aumentar en los últimos cinco años. Necesitamos venderlo al precio objetivo y no desistir. No lo venderemos por menos de lo que debería ser. ¿Puede ofrecer 385? Y cerraré esta subasta en la que gano 3 o 4 mil dólares. La oferta es de 375. ¿Quién ofrece más? Queremos 400. 400 mil dólares. Necesitábamos 385. Igual ganamos con 378. 380. Eso fue lo que ofrecí. 378. Ok. ¿Quién ofrece 400? 400. Vamos por 400 mil dólares. ¿Se levanta la reserva? Espere un momento. Ok. Tenemos 375. Buscamos 400. ¿Quién ofrece 400? Si tan solo tuvieran seis dedos en un pie, estarían mejor. Sí. Se levanta la reserva. 375. Se levanta la reserva. Está en venta. Ahora que la reserva se levantó, Frank tenía razón. Ya cerramos este trato y en verdad dejó de ser una subasta para volverse una negociación. Solo que esta se quedó en la parte en la que podíamos ir de un lado a otro e intentar mover nuestras piezas. Ganamos poca plata para la compañía y vendimos el auto. Vendido en 375 mil dólares. 375 mil dólares. Qué gran experiencia. Espero que Ryan Getzlaff vuelva en un futuro a Anaheim cuando regresemos el año que viene. El Ferrari GTB 275 es un ícono en la historia de los autos deportivos. Es uno de los autos más atractivos y eternos. Fue construido a mediados de los 60 y los fabricantes de todo el mundo hacían autos parecidos. Fue líder en diseño. Podría fabricarlo mañana y la gente aún diría, vaya, ¿viste el nuevo Ferrari? No pasa de moda. Quizás es el mejor Ferrari del gran turismo de la década del 60. Miren ese motor V12 de 3.3 litros. Con solo escuchar el sonido del motor, vale la pena el precio de la entrada. En esa época podías ver autos como este y podías comprarlos. Ahora es casi imposible. Lote 166.1. Un Ferrari GTB 275 nariz corta del 75 completamente nuevo. Es la primera serie de estos autos. Incluye el juego de herramientas. Comencemos, damas y caballeros. Esto es un Ferrari GTB del 75. Comienza la oferta. Tenemos un millón de dólares. Un millón de dólares es la oferta. Un millón. Un millón de dólares es el comienzo. Un millón. La subasta del GTB fue muy movida. Y ahora un millón quinientos mil dólares. Un millón setecientos mil dólares. ¿Quién da más? Un millón ochocientos mil dólares. Es 1.8 millones de dólares. Puedes estar al otro extremo del lugar y puedes sentir el alboroto. Lo escuchas y sabes que algo ocurre por allá. Y quizás no quieras perdértelo. 1.9 es un millón novecientos mil dólares la oferta. Y llegamos a dos millones. Así de rápido, amigos, la oferta es de dos millones de dólares. Son dos millones la oferta. Son dos millones. Dos punto un millones. Dos punto un millones. ¿Quién da dos punto dos millones? Dos punto dos millones. Vamos. Dos millones ciento cincuenta y se levanta la reserva. Dos millones ciento cincuenta, damas y caballeros. Se levanta la reserva. Dos millones ciento cincuenta mil. Con este auto en particular tuvimos un apoderado de apuestas por adelantado. Un postor apoderado es alguien que participa en la subasta y en lugar de estar al teléfono con uno de nuestros agentes, nos dejan ofertar por ellos. Seguimos. Queremos dos punto dos millones. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tenemos dos millones ciento cincuenta. Son dos millones ciento cincuenta mil dólares. Bueno, damas y caballeros, prepárense para hacer ruido. ¡Vendido! Dos millones ciento cincuenta mil dólares. ¡Vendido! ¿Alguien más está emocionado? ¿Sabes por qué lo estoy? ¿Por qué? Porque alguien hizo una inversión. Ese auto costará mucha más plata en el futuro. Todos los del trato están felices, pero quizás revendan al auto en los próximos doce o quince meses. Creo que verás este mismo auto entre quinientos y setecientos mil dólares más de lo que lo vendimos ahora. El valor de Ferrari está en ascenso, sin importar la economía mundial. Es cierto. Anna Hain fue un éxito. Fue nuestro tercer año al sur de California. Es un espectáculo que está creciendo y regresaremos el próximo año. Vienen cosas buenas. Frank se va al Wellborn Muscle Car Museum. Habrá autos fabulosos en Kissimmee. Será la atracción principal allí. Una de las mejores ofertas de autos potentes que hemos tenido en mucho tiempo. Es el primer Gemi Charger que se creó. Algo así como un autopiloto. Un autopiloto es uno que se hace a mano antes de comenzar el ensamblaje. Este es un Gemi Daytona de cuatro velocidades. Es uno de los veinte que se construyeron con uno de los motores más extraños en toda la historia. Tener una colección como la de Wellborn no es algo que ocurra todos los días. Y es algo muy especial que nos escogieran para venderla. Estoy muy emocionado por ver lo que ocurrirá luego.